¡Hey! Buenas, aquí HOSMAX GAMER. Y estamos de nuevo en otro episodio de Nier Automata. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Vamos a ir al castillo, ¿vale? Y está viendo que hay el fondo, la torre esa. Hay un pedazo de bus con las sombras y tal. Y otra cosa, ¿por qué me está diciendo de pescar aquí? ¿Yo puedo? ¿Puedo pescar aquí? ¡Hostia! Pues sí. Lo que pasa es que de aquí... Claro, de aquí no me entero de cuando lo pillas, ¿eh? Bueno, de aquí no me entero. ¿Por qué? ¿Y ese? Carpa Koi mecánica, hostia. Por la cara, tío. Por la cara. Bueno, vamos a meternos aquí en... En el castillo, ¿vale? Vale, mira. Justo tenemos aquí el punto guardado que ya ni lo había visto. Genial, pues nada. Lo guardamos por aquí, porque ya dije... Mejor parar el episodio de antes. Por si acaso, y guardar en medio. Pero mira. Ahí tenemos la máquina, así que es genial. Vale. Pasa que el castillo este... O sea, en teoría, la gente... O sea, los robots, las máquinas de aquí... Tienen los datos... Tienen los datos... Del pueblo del desierto. En teoría. Y por eso usan las mismas máquinas y tal. O sea, las usan las del desierto. No me acuerdo ahora. Pero el castillo este... No me suena dentro de los del... Los del replicante. Entonces, o se hizo después o no sé. O a lo mejor esto está relacionado con... Uff, hostia, hostia, hostia. Chiquita, bienvenida, mía. A ver. Vale. Nice. Vale, nice. Vale. Ah, voy a ver para donde los manden ellos. Vale. Lo menos. Y el otro qué. Otro menos. Vale, ya está. Vale. El mapa del castillo... Así que es verdad que a veces me da un poquito de pereza. Por... Por todo el camino que es. En plan, porque ahora te voy a ir para abajo. Y ahora el cofre este. No tengo que... Bueno. Me viene esta, claro. Vale. Fue sencillito. Ahora te voy a volver a subir. Subir. A ver. Vale. Irme para acá. Aquí no hay nada. O sí. Bueno, aquí hay una... Aquí arriba no hay como una especie de... De purota. Justo aquí. Pero no puedo acceder o saque nada. Vale. Lo toque... Bueno, luego me voy a ir esperando aquí. O sí. No hay nada. Vale, aquí estoy. Estoy pegándome a alguien que lo veo. Vale, genial. Luego de aquí... Puedo volver a bajar y tenemos dos niveles más, está este de aquí abajo que tiene un cofre y luego está la parte de la de este que tiene otros dos niveles, está este me va a la peor y luego tenemos unas escaleras intermedias ¿Qué pasa? ¿Que aquí en medio solo puedo subir o puedo salir por aquí? Vamos a bajar un poco ¿Puñón? ¿Y esto? Cállito que nos va a pegar ¿Puñón? ¿Puñón? Ah, vale, no O sea que la de ahí era para hablarlo No, era para hacer un mega combo Vale, ¿Qué pasa? Que si yo continúo, empiezo las cosas arriba, entonces ahora tengo que volver a subir Bueno Y otra cosa importante, aquí en el castillo se supone que está oculto entre comillas porque no sé si es en esta ruta Creo que es en otra ruta más adelante Está oculto, se supone que es un herrero Creo que es una máquina herrera Que es la que te mejoraba, o te, creo que te mejoraba algún arma en concreto, o te daba una especial, no acuerdo Bueno, ahora tengo que coger por aquí Coger el chisme este Volver para arriba Coger este otro chisme por aquí Vale, esto seguramente sea de una misión, entonces Y luego aquí arriba Bueno, aquí arriba pues ya un poco en la suerte Así que nada, ahora sí voy a tirar el trabajo Y ahí arriba en todo Había un último piso Que es donde está el arreglo En teoría Pero bueno, tiempo al tiempo No, no es así Me parece que no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Y ahí arriba Y ahí arriba Y ahí abajo Aquí abajo Y ahí abajo Ahí es. Uy. Casi. Ey. Si alguna esquina impulsa después de disparo. Creo que alguna es una explosión especial, ¿no? Vale. Y ahora viene otro, ¿no? Y por ahí también viene... Sí. Alguna pedazo de explosión, niño. Vale, pues nacimos para arriba. Vale. Ahora es un castigo con una biblioteca enorme. Vale. Aquí volvemos a tener más pisos. Todo random. Vale. Vamos para adelante. Y aquí se supone que habíamos gusanos. Eso es ahí. Ups. Creo que para los gusanos no es malo. El esquivar y después hacer la bomba, ¿no? Vale. A ver, por aquí arriba... ¡Epa! Ahí viene mucho. Vale, nice. Vale, es que acabamos de subir un piso, en teoría. Si me equivoco. Vamos a ir. Vale. Ahora tenemos que... Bueno, aquí hay varias escaleras que bajan, y otras que suben... ...entonces vamos a subir. Vale. 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 a ver tengo que dar un saltito por aquí vale, y volvemos a subir pero, por aquí antes hay otro de acá salto a nivel vale aquí, los cofres, uno para ella y otro para el que todavía no podemos abrir en teoría vale ok vamos para adelante hasta que había un bicho de fondo, y era el pod vale, y aquí viene el empezador este nunca supe como no se me dio bien, la verdad bueno, vamos a ver si lo derrotamos que funcionazo, eh un bicho esto jeje, que va, paso vale, y ahora por aquí vale mira, aquí bueno, no esto es la máquina esto no tiene que ver con el herrero el herrero está justo debajo de donde estamos hay un simbolito blanco ese es el herrero ¿qué pasa? que me da toda la pareja porque si tú bajas de aquí creo que ya bueno, no hay una caja ahí espérate, sí, sí, sí podemos volver a subir vamos a guardar la partida y por si acaso si no, en el peor caso reiniciamos y para adelante vale, guardamos la partida bajamos rápido para el herrero ese vale un besito vale que se escucha vale, y aprovechamos que tenemos la caja y después la utilizamos para subir entonces la voy a coger de aquí y la voy a empujar con calma pero esto yo creo ya nos da ok vamos a hablar con el herrero más amune vale bueno, aparte que no tengo dinero este vamos a mejorarla vamos a mejorarla porque sí me interesa creo que este herrero es el que se hacía en las últimas mejoras puede ser entonces no puede ser bueno puede ser importante es importante lo de las armas vale que bueno que bueno que está mejorada ya vale nice puede ser que viene un rayito para todo y se ha acabado vale una torta y saca vale nice vale pero ya está bueno no todavía vienen dos están ahí marcados en verdad vienen más yo no sé si es que tengo que continuar creo que sí si porque no me va a dejar venir aquí o sea si nada están apareciendo de nuevo nada esto es un poco para formar pues ya hemos llegado a tope es this their king ¿Qué es eso? No tenemos que pegar Esperate, esperate, a ver ¿Y si uno le pego? ¿Y si no hago nada tío? No voy a hacer nada ¡No! No tío, le pego el pod solo Yo no se lo mandé No toqué ningún botón tío, te lo juro No tío, me da pena ahora Pero nada, pero vamos a pegarlo Y no, y no, y no Cuidadito con esto Eso me imagino que es el modo berserk Pero es lo que pega, cabrón Cuidadito que ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me da pena tío, me da pena Que encima ni siquiera le pegue yo ¿Cuál es el poder ese? ¿Qué por si nos quedamos? ¿Qué es eso? Encima no hice nada Bueno, a mitad de vida ya Yo creo que ya Tiro algo, ¿no? Qué hermano Lo que pega, cabrón Vale, ahí viene Vale Siempre cuando cae Suelto un ataque O sea que tengo que tener cuidado Vale Porque nos pegamos tío, que no tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste? El comando es el que te dejaste Es que ahora tiene todavía más sentido Después de haber visto todo No sé, no me voy a ir, en serio Llegará hasta aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Ops No sé, no sé No sé No sé No sé No sé ¿Pascal? Esto es 9S ¡Oh! ¡Has sobrevivido! ¡Qué maravilloso! Sí, estamos bien Pero hay algo que queremos preguntarte Claro Claro ¿Qué? En realidad Necesito estar en persona ¿Tienes que estar en persona? No Entiendo Cuperaré la puerta que construimos Que para deter a los invaderos enemigos Puedes llegar a la ciudad Allá La puerta que acaba de decir no es de aquí No No, porque me sale el marcador para ahí Creo que es un caminito directo Que lleva de la aldea de Pascal Esta es la puerta que Pascal abrió para nosotros ¡Qué guay! ¡Vale! Aquí estamos de nuevo Y esto es irnos desde la zona del medio Porque pues esta, esa de ahí, ese caminito que lleva hasta allá Es el que va a ser a la ciudad Entonces... Vale Vamos a coger el cofre que hay aquí Vale, pues vamos a... Vamos a hablar con Pascal a ver que nos dice Ojito eh, que elegante el papi Ja Vale Vamos por aquí y... Ah que está Pascal Ok A que nos dice Si no me transfiere Vale... Vale... Ellos tienen archivos de A2 Vale, ellos tienen archivos de A2 Bueno... Nos dice que vamos al campamento Podemos hacer... Viaje rápido en teoría ¿no? Aquí no hay un... Transformador Si me deja... Si me deja a bajar... Nice Entonces podemos hacer viajecito rápido Y vamos a dejar la resistencia... Y vamos a dejar la resistencia... 9S, ¿por qué te preguntaste a Pascal sobre A2? ¿Huh? No es recomendable interfazarse con máquinas sin consultorio. Sí, lo sé. Lo siento. Aunque supongo que una curiosidad intensa puede ser admirable, en su propio modo. ¿Descubrí un...? Bueno, ahora sí. Descubrí un... Tío, es que hay... Bueno, no. Joder. Es muy bueno si tuvieras uno de esos en tu piel, Tubi. Eso iría a su estilo. No necesito. ¡Aww, no tienes que estirar en el agua! ¿Qué tipo de chica no quiere parecer buena a veces? Te voy a dejar saber si encuentro algo más hermoso, ¿ok? No necesito escuchar de... Operator 6-0, fuera. Que bueno. Vale. Ahora sí. No va a salir nada, ¿no? Ninguna operadora. Vale. Ahora sí. Descubrí que hay un bug en el menú de... Creo que esto solo pasa en la Switch. Creo. Bueno, no sé si pasará en los otros, pero como es algo no muy común... Resulta que en la Switch... Si... Por lo menos me pasó a mí antes. No sé si se puede replicar. Si tú estás en la... En la intro del... Del Nier. Al principio, cuando todavía no seleccionas partida ni nada. Y simplemente... Lo dejas ahí con la intro. Si cambias de mando justo en la intro. Porque yo guardé los icon para usar el mando pro. Si lo haces justo, te va a pedir... Que... Que selecciones los nuevos mandos, ¿no? Vale. Mientras seleccionas los nuevos mandos, se sigue reproduciendo... El sonido de... De la intro. Pero el vídeo se pausa. Y luego, cuando ya vuelves a conectar los mandos... Se sigue reproduciendo el vídeo. Entonces... En ese tiempo que tú estás conectando los mandos nuevos... Se desincroniza. Porque yo antes de estar atroz, digo... Que raro. El sonido no me estaba... No se me estaba sincronizando. Y es porque había cambiado el... El mando. Y... El audio y el vídeo van... Por separado. Por la cara. Y... Nada. Datito curioso. Así que nada. Vamos a guardar la partida ya por aquí. Y... En el siguiente episodio... Vamos a hablar con la comandante. A ver que nos cuenta de... De a dos. Y... Y a continuar. Así que nada. Hasta la próxima. Adiós.